¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas un día más al canal Espero que estéis ultra mega hiper super ultra distinto bien Como aquel de allí ¿Qué pasa? ¿Cacaroto está bien? Let's go Familia, os traigo Fall Guys, hoy toca Faralice, bueno de Faralugis Espero que lo disfrutéis gente porque de verdad yo lo sufro, lo sufro Y ya lo habéis visto en el título que no sé cómo se habrá llamado exactamente en la miniatura Como ahora ha sido porque la tengo que hacer todavía Pero bueno, espero que lo disfrutéis, mis ragueos porque yo es que me río hasta yo Y editándolo, así que espero que vosotros también os ríais y os lo paséis bien El vídeo dura 12 minutillos, lo que es el gameplay en sí, más la introducción Así que lo de Faralugis, ya saben que son videitos cortos Son dos o tres partidas que siempre resumo en un videito ahí super editado, super chulo Gente, dale un me gustilla, un pedazo delicazo Para saber que os sigue gustando Faralugis y que queréis seguir viéndolo en el canal Si eres nuevo o nuevo, encantado de conocerte Te doy la mano virtualmente a través de la web de cam Espero que te suscribas, que te una a la familia de los mangurnitos Porque bueno, yo soy Clevin, somos lo más bonito Y estarías, serías bienvenido, bienvenidísima Así que nada, espero que te suscribas y disfrutes con nosotros todo lo que se viene al canal Pero bien, no me quiero enrollar mucho más en la intro que la hago siempre muy larga Os quiero un montonazo, disfruta del vídeo y nos vemos esta tarde en el directazo Chao, chao Siempre, siempre hay que bailar, gente, siempre hay que bailar Estamos con el... Bueno, gente, estamos de vuelta Benvenuti un día más al canal Imagino que habré hecho la intro antes Antes... Me dan gallo, gente, me acabo de levantar Perdóname, son las 10 y 29 21, perdón, de la mañana Me he levantado hace un rato He estado desayunando ¿Esto es del Bioshock? No, no Loco ¡Qué guapa! Transparente, tú 10 coronas, tengo 3 fuckies de Schneck Vamos a jugar con el dinosaurio Al sufrimiento semanal de Clevin En el Faraluis Así que nada, gente, vamos a darle cañita A ver qué tal se nos da hoy Voy a ver un pelín de agua, quiero agua por la mañana, ya sabéis qué Y con Falllife, valgáis, ya que estáis hidratados ¡Belísimo! Me tengo que cortar ya estos pelos, que mirad qué pelos tengo, gente Me tapan la visión No puedo ver para ganar en Fall Guys How damn, por dónde voy Ya sabéis que ahora, gente, han metido la actualización esta de que mete aleatoriedad En los minijuegos Es decir, que a lo mejor aquí salen cosas nuevas Que no hemos visto llamas Mira, mira, ya han 3, tío, ahí con la skin nueva, loco Y hay otro derecho, dos malas derechas, tío What the fuck? Titi Yo sigo a la muchedumbre Oh, shit Quita, lobo Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, tío Vamos a ir por lo seguro Y la mierda de los Ostruvillamientos Pa'lante Quita las piezas, quita las piezas, quita las piezas Clevin Lo sabía, es que lo sabía, tío No llego, no llego Como me elimine la primera, tío Y me cago en todo, loco Levante inútil, levante inútil Vamos Vamos, please, please, please Creo que llego, eh Sí, llego, 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 llego Mucha calaca Yo no tendré 700 y pico victorias como el El Keroro, pero Tengo la caridad de las penas, gente Hablando de retos Ya sé que alguno de vosotros, no me acuerdo quién fue Me dijo un reto de comerme un huevo batido Si perdía Si no ganaba la primera, tal, no sé qué Eso lo haremos, ¿vale? Pero me lo tengo que preparar Tengo que preparar el huevo, tráemelo aquí Que hoy ha sido, hoy no me ha dado tiempo, ¿vale? Haremos retitos de estos Y más en la Season 2 Cuando se venga la Season 2 Pues vale que el mes que viene dentro de nada Dentro de nada, gente Dentro de un mesecito Verde, es mío, es mío, es mío, verde Vamos, vamos Y yo Es que no es real Esto es lo real Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí Bitch, pa' mí Joder Hermeneo, remeneo Me quiero poner aquí, tío Va, va, va Vamos, vamos, ganamos 2, 1 Cargó el pum Pum Cargó el pum y pum Gente Madre mía, tú Guapísimo Cuidado aquí, tío Cuidado aquí Yo creo que este es el nivel que más me gusta del juego Pero, a su vez El más impredecible Porque tiene mil atajos Te puedes caer una vez Y la has pichado En plan, está jodido O aquí arriba La puedes liar Salimos de los primeros Puede ser Una buena Algo bueno Porque vamos a saltar aquí Ni que oro Ni que oro Ni que oro, gente Buenísima Me la habéis quitado del medio ¿Por qué soy tan inútil, tío? Vale Me sonríe la suerte El timing está conmigo No me la juego Vale El next go El next go No Me voy a cagar en la vida Vale Va, por favor Va, va Please, please, please Vamos, vamos No, 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 no Perfecto Empujoncito Empujéis, no empujéis No empujéis Bichas, no empujéis Toma No, no Vale Tranquilidad La tranquilidad lo da todo, gente Y aquí ya Aquí sí que hay que tener tranquilidad ¿Qué haces? Está aquí parado No, no, no 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 me lo puedo, puto, creer ¿Pero cómo es posible que me pasen a mi toda la desgracia, tío? Estoy bien, estoy bien No me cabreo, no me cabreo Estoy bien, gente Bueno, la siguiente Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Y esto no busca partidas, joder Estamos aquí esperando para jugar Quiero ganar una partida Estoy grabando un vídeo Estoy en YouTube Quiero ganar Pero no puedo Pues no me dejan Me tiran por las cuestas para abajo No subo Vale Madre mía, estaba improvisando, eh, gente Con la base ahí del Far Guys Ya sabéis que siempre intentamos tres partidas, gente Esta es la segunda Lo que pasa es que vosotros en edición Vosotros en edición luego veis a lo menos diez minutos de vídeo Y decís No sé qué partida es cuál Ni tal Pascual ¿Cómo me ha dado, tío? Vale, vale, vale Al final todos los caminos llevan a Roma Hay que jugar con cabeza With head With head Vale ¿Por qué soy tan inútile? Perfecto Segundo Pero bueno Perfecto Chacalaca Va a ser No lo sé No lo sé Todo rodado Faski No te caiga No te caiga Vale Va, tío Quedan dos por eliminarse Por Dios Yo no quiero ser uno de esos Yo no quiero ser uno de esos Vamos Vamos, joder Están durando mucho las rondas, ¿no? No, otra vez Tú, lava, escava Lava, lava Lava, dura Es lo peor Y ahora salgo en última fila Nice Guay esa Vale, lo voy a hacer a lo clásico Como un manguito Clasic Un manguito maratón Clasic Vale, perfecto Me he puesto los primeros Y me da Y me da por inútil Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Se lo ha llevado el piratilla Perfectísimo Se lo ha llevado el piratilla Me cago en la cepa De vuestra maldita Suerte ¿Qué estoy haciendo, por favor? ¿Me lo explica alguien? ¿Me lo explica alguien, tío? Que voy a morir Ahora es cuando ¿Pero qué hace mi tío? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No me empujes, bitch Corre, corre, corre Me da, me pilla Me pilla, me pilla ¿Vale? Aquí no me puedo caer, gente ¿Qué tensión he pasado, loco? ¿Qué tensión? Madre del señor Tira, tira, tira Inutis Tira, tira, tira No veo nada De aquí tampoco, eh Ya no me puedo permitir Fallar en ninguna Vamos, vamos Vamos, por Dios Me quiero clasificar, eh ¿Vale? Vamos, por Dios Vamos Hijo de puta Me cago en la madre que te parió ¡Bum! Me llega a tirar el oso ese Te juro que busco la página amarilla Oso de cabeza roja Me vive en Londres Voy para allá y le pego una paliza Equipo, fútbol Cuatro para cuatro O final ya en hexagonía Puede ser O final en la cuesta No sé cómo se llama Que toca, que toca Hexagonía, no, por favor Hostia, que todavía queda fútbol Gente Por Dios De verdad, de verdad, de verdad Hay que ganar esta, eh Hay que ganar esta ¿Qué han puesto ahí en mitad? Una de estas giratorias No me lo creo, gente No me lo creo Una plataforma giratoria En mitad del campo de fútbol ¿Qué me estás contando? Hay que ganar esto, tío Que nos quedamos Nos quedamos Quedamos pocos Para ganarlo, tío Vamos, vamos, vamos Por favor No, tío Dios mío Qué asco Vamos Vamos, equipo Vamos Sacado Vamos Me han metido otro Nosotros Venga, va, va Quería celebrarlo, gente Hay que defender Defender a muerte Defender Hemos ganado Es la final, gente Hay que ganar esta Esta es Séptima corona Sería, eh Séptima corona, eh Colas No, tío Creo que somos tan pocos Colas, eh La final en colas O los de salto Colas, tío Gente difícil, eh Por favor, no Está ahí el caballo, eh Se lo ponen encima de eso Justo Se tira para allá Vamos, vamos, vamos ¿Por qué puede subir yo, no? Y me empujan, tío Qué asco de gente Loco Ya está Pero, tío No me agarre a mí, loco No me lo creo, tío 30 segundos, loco Ya está 10 segundos, gente 10 segundos, 10 segundos Eliminado Gente, atamas por culo No he pillado cola Ningún segundo La voy a coger Y me corran por detrás Qué asco Hasta la próxima, gente Os quiero un montón No he pillado cola 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 Gracias.